luces y sombras han rodeado al ex pelotero de grandes ligas David Ortiz luego de que fuera víctima de una agresión que pudo costarle la vida sobre el tapete está una denuncia de violencia de género y al mismo tiempo la posibilidad de ser parte del salón de la fama del béisbol Laura de la nuez ha dado seguimiento al caso desde su atentado y nos trae la historia Laura viendo este caso de que hay una persona muy importante pues muchas veces se quiere apañar el caso se quiere enterrar el mismo y es difícil que prosiga piensas lo mismo pienso igual que tú Nuria y eso es precisamente lo que denuncian los abogados de la expareja sentimental de David Ortiz que no se han cumplido correctamente los procedimientos dicen que las autoridades no han podido separar a la persona del personaje algo que niegan los representantes del expelotero bueno pues vamos a ver tu reportaje Laura gracias Nuria este es el trabajo de investigación se refiere a una justicia independiente desde que el gobierno cambió empecé a sentir esperanza y vi mi esperanza reflejada en cada movimiento que se empezó a dar con mis procesos que son varios así se expresó Fari Almanzar expareja sentimental de David Ortiz y madre de su hijo menor David Andrés a su salida de la audiencia en la que fue revocado el archivo de querella por violencia psicológica y económica en contra del expelotero de grandes ligas la abogada de Ortiz aclara el porqué del fallo esa decisión no conlleva admisión de que los hechos que se le imputan a David Ortiz sean correctos y se hayan sido verificados no sino que hubo una prueba protocolar que a la al juicio de la magistrada debió realizarse el 7 de agosto pasado la fiscalía archivó por no haber cometido los ilícitos que se le imputan la querella contra David Ortiz por presunta violencia de género una acción que llamó a suspicacia a los abogados de Almanzar quienes aseguran que la semana anterior al 16 de agosto de 2020 fueron rendidos más de 100 archivos por la Procuraduría General de la República en el Distrito Nacional esa semana se editaron más archivos en el Distrito Nacional que todos los cuatro años anteriores entre esos archivos que nos movía a suspicacia está el archivo de la querella del señor David Ortiz la acción coincidía con la salida del Ministerio Público de Jan Alain Rodríguez como cabeza principal a quien esta abogada acusa de usar artimañas para beneficiar al ex jugador de los medias rojas de Boston con Jan Alain Rodríguez toda la que ustedes se puedan imaginar y más conjuntamente con la llavería con digna llavería tras el archivo de la querella los abogados de Almanzar objetaron bajo los siguientes argumentos que nunca se hizo una investigación que el celular que entregó doña fari donde constaban las amenazas nunca fue mandado al INASIF que tenían que mandarlo para que hicieran las experticias nosotros depositamos más de 200 páginas de amenazas que estaban en ese celular y en definitiva el departamento de violencia de género no hizo absolutamente nada ellos denuncian que ha habido privilegios en los procesos judiciales por tratarse de una personalidad del deporte mundial y es que David Ortiz terminó su carrera en grandes ligas con 541 honrones y 1768 carreras bateadas fue 10 veces all-star 3 veces campeón de la serie mundial y 7 veces ganador del bate de plata estableció el récord de honrones en una temporada regular dentro de los red sox y podría ser el segundo bateador designado en la historia en ser escogido para el salón de la fama de cooperstown en el 2022 más allá de sus éxitos profesionales su vida personal se torna una atracción tras el atentado en el que ortiz casi pierde la vida una trifulca entre dos mujeres que incluía a su ex pareja sentimental en dominicana y que se peleaban por él fue el primer vídeo viral después del evento y dio pie a especulaciones sobre si lo acontecido estaba relacionado a temas pasionales la exposición del procurador de entonces sobre las investigaciones de lo sucedido concluyeron en que todo fue una confusión con un hombre muy diferente a ortiz por lo que siguieron las conjeturas ortiz fue trasladado a boston y según nos cuenta su compañera de vida por 23 años en república dominicana luego de múltiples intentos para que su hijo fuera a visitarlo a la clínica el pequeño recibe una noticia decepcionante y él le pide el niño él directamente que no vaya a visitarlo porque hay mucha media porque hay muchas cosas en el medio el puso por encima de la relación con su hijo la relación con la prensa en eeuu al regresar al país david ortiz coloca una demanda para negar su paternidad esto ya cortó todo tipo de comunicación porque imagínense un hombre que se debe a negar a un hijo que él declaró aquí en república dominicana y que es incluso él dijo en una entrevista que era el clon se trata de esta entrevista en la que públicamente llora por su hijo david andrés de dos hijos mío yo tengo cuatro hijos dos varones y dos y si hay un uno de mis hijos que se parece a mí pero una fotocopia mía es david y había un niño muy noble y me duele estas declaraciones las hace un día después de visitar la casa de portillo en samaná donde solicitó a la abuela materna de su hijo que se encontraba cuidándolo que saliera de la casa para lo que dio una hora supuestamente ortiz debía supervisar los trabajos de reparación que hacían obreros en la piscina el desalojo fue grabado por sugerencias de su abuela por el propio menor quien en un vídeo en sus redes describió que su padre habría llegado de forma agresiva a sacarlos del lugar donde permanecían aislados por la pandemia algo que era de conocimiento del ex pelotero según su representante legal a qué punto tú has llegado de bajeza humana te puede dar vergüenza que usa tu niño tu nieto en tu niño en las redes diciendo que lo quiere lo primero que hiciste fue negarlo si ustedes observan los vídeos en ningún momento david ortiz hace una refutación a lo que dice la señora mientras grababa el pequeño david que entonces tenía 12 años y se escuchaban las palabras de su abuela se podían sentir sus sollozos es su propiedad nosotros no podemos cuestionar ese derecho la casa en cuestión según afirma fari fue comprada para vivir en familia la familia paralela que ortiz tenía en su natal quisqueya de hecho la nombraron villafari y según ella asegura gastó miles de dólares en su mantenimiento así también sucede con la propiedad en la que actualmente viven un hermoso penthouse al que se mudaron hace más de cuatro años y que es reclamado por ortiz por ser propiedad de una empresa de la cual es el principal accionista nosotros no podemos criticar nosotros ni siquiera como personas el derecho que tenga una persona después que hace un sacrificio a que haya adquirido los bienes que tiene y que no pueda disfrutar de los mismos máximes cuando no tiene ya una relación con esa señora no enteramos el viernes de la semana los abogados de fari denuncian que ha habido amenazas de muerte de parte del ex grandes ligas y palabras denigrantes por whatsapp lo que dio lugar a la denuncia de violencia de género que actualmente se debate en la justicia y que acompaña otras acciones legales que él admitió a través de chat de que le iba a volar la cabeza y la ahogó económicamente esta señora está sobreviviendo económicamente porque se sostiene por una herencia que le dejó su padre no porque ese señor ni siquiera mantenga a su hijo pero david no deja desamparado ese niño o sea david le compró un inmueble ese niño un inmueble que está ubicado en una zona exclusiva del distrito nacional la representante legal de ortiz afirma que en una reunión a la que fueron citadas ambas partes en la procuraduría general de la república se buscaba un acuerdo sobre el menor un encuentro opresivo según el abogado de almanzar pues en él se amenazó a la madre sobre el retirarle de forma administrativa la guarda y custodia de su hijo es que yo me he venido a decir bueno es que fuimos objeto de una emboscada porque allí hasta se nos amenazó con institucionalizar al niño la magistrada cumplió con su rol la magistrada cumplió con su obligación de decirle cuáles eran las consecuencias de que los padres no tomaran las medidas adecuadas para preservar la imagen y dignidad del niño la situación privada de esta familia ha estado en la palestra pública por más de año y medio la abogada de ortiz asegura que el niño es el más perjudicado el niño ahora mismo es el objeto de burla de su colegio de sus amiguitos que le dicen que tú eres tú eres un papá que no te quiso reconocer no es la primera vez que david ortiz se ve envuelto en asuntos de manutención sucedió anteriormente con su hija mayor que ahora vive con él tras la querella de su madre por manutención insuficiente david sólo le daba 35 mil pesos pero no con todos los hijos es así en mayo de 2020 ortiz regaló al hijo procreado dentro de su matrimonio antes de cumplir sus 16 un hermoso roll royce blanco david y sus abogados han reiterado que el objetivo de fari es sacar un provecho económico de la situación a lo que ella responde lo siguiente nadie que quiera aprovecharse de una persona dura 11 años con ella y después le tiene un hijo y después no tiene más porque yo decidí no tener más hijos fari y david se conocieron muy jóvenes y se enamoraron a pesar de david haber contraído matrimonio con tiffany ortiz en los eeuu ambos decidieron mantener su relación siendo ella reconocida como su pareja en república dominicana cada vez que él venía al país nosotros vivíamos juntos hoy día luego de múltiples procesos judiciales que cursan entre ellos fari quien afirma que teme por su vida entrega este mensaje a todas las mujeres que como ella se sienten amenazadas y que no se queden calladas porque las que quedan calladas se van de este mundo y nadie puede hablar por ellas ortiz es gloria nacional es un ídolo en boston y es merecedor de todo el cariño y la admiración por ser una personalidad dentro del mundo deportivo pero hay que recordar que david ortiz también es un hombre es una persona y se han expuesto temas personales por ser precisamente una figura pública aquí en este trabajo expusimos el todo el material al que tuvimos acceso sean ustedes los jueces nacionales 3 la Gracias.